Taylor Swift sorprendió a sus fans la noche de anoche sacando un disco doble de 31 canciones llamado El Departamento de los Poetas Torturados de Tortured Poets Department perdón en mi inglés y en este preciso momento acaba de sacar un videoclip de su canción Fortnite junto a Post Malone así que la vamos a estar escuchando y la vamos a estar comentando si están listos, empezamos ok, tengo que aclarar que no soy Swifty así que me voy a centrar principalmente en la música, en su voz y en la estética del video pero si quieren dejar mi información para complementar, bienvenido sea amando esta intro, ¿qué es esto? me vuelvo loca eso especialmente para ella, porque no existe esa intro en YouTube ok, tengo que decir que me está encantando la estética película de principios del siglo pasado al mejor estilo Charles Chaplin precioso, se ve hermosísimo y una cosa que me gusta escuché así como pedacitos de las canciones que fue sacando Taylor en estas últimas horas y está trabajando muchísimo su voz más grave a Taylor la hemos escuchado muy etérea, súper suave y ahora la estoy escuchando con unas tonalidades graves que no la había escuchado nunca me gusta muchísimo ooooh 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 me encanta, esta es la fusión con Post Malone Post Malone tiene todos estos tatuajes en la cara entonces está interesante y aparte me parece que un poco la temática del videoclip mi inglés no es el mejor, así que voy a tratar de captar lo que pueda porque si bien le puedo poner los subtítulos, no puedo prestar atención a todo al mismo tiempo me gusta mucho esto de que en el videoclip aparece como una princesa toda enjaulada, toda atrapada le dan una pastilla y empieza como a revelarse su verdad sí, realmente como se ve me gusta ok, eso sí lo entendi ooooh muy Edgar Allan Poe esto de hecho Post Malone está vestido como Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe, escritor que ese sí estaba torturado un escritor súper oscuro que hacía historias más bien policiales, criminales y entiendo un poco de qué va porque por lo poco que pude captar Taylor está hablando de la esposa de alguien más que ella quiere desvivir básicamente por lo menos de manera metafólica me gusta, me gusta muchísimo la estética uy, me gusta la mezcla amarte me ha arruinado la vida he visto, no he escuchado las canciones pero sí he visto una tendencia en este disco de Taylor yendo a un lugar bastante oscuro para después renacer desde ahí interesantísimo me gusta mucho como ella capitaliza sus historias de amor y desamor y las convierte en unas canciones maravillosas con las que todo el mundo se puede sentir identificado de alguna manera o sea, me parece una artista y ella me parece una poeta fantástica pero me gusta esto de los poetas torturados por lo menos porque esta canción lo está reflejando muy pero muy bien ay, qué linda me gusta la fusión en cuanto a lo musical de algunos sonidos bastante electrónicos bastante digitales sin perder esa esencia de lo analógico que tiene Taylor en cuanto a su música y en cuanto a la voz la mezcla de las dos voces es Post Malone por lo menos por lo que puedo escuchar acá es un tenor pero un tenor un poquito oscuro en cuanto a lo vocal entonces hace unas armonías muy pero muy lindas con Taylor y la canción queda súper suave pero al mismo tiempo oscura me agrada mucho que lindo el video es una belleza porque se me hace que este es un personaje lo que tiene puesto Taylor se me hace pensar en alguien ahora no me puedo acordar en quién pero me hace pensar en un personaje en un personaje literario entiendo que va a tener como todos estos toques literarios el disco y las canciones no sé por qué me hace pensar en King Kong en como la protagonista femenina de King Kong ya sé que no tiene nada que ver pero a mí se me viene a la mente como es esa y podría ser tipo teniendo en cuenta esta idea del amor que no que está prohibido que no puede ser y entiendo que la canción habla sobre algo similar como estos amores que te arruinan Ethan Hawke pero Ethan Hawke Ethan Hawke ha sido de científico en un video de Taylor maravilloso ah no también es un poco Frankenstein entiendo es un poquito Frankenstein el asunto voz malón tiene en su voz unas armonías que están hechas con vocoder que es este software que utiliza tu voz y la va elevando en terceras en quintas y demás bueno eso es lo que está utilizando en este momento si quieren me agradecería profundamente primero que me recomienden más canciones del disco y segundo que me aporten más información si esto tiene todo un contexto y está referido a alguien en particular necesito saberlo no lo sé y no encontré información que me convenciera realmente para traer este video entonces prefiero que las Swifties que saben muchísimo de esto me lo dejen en comentarios y me voy enterando de esa manera también está vestida ella un poco como Marie Curie que también tuvo un amor bastante tortuoso son personajes y él estaba un poco vestido como Edgar Allan Poe entonces son como personajes que me hacen pensar que va un poco desde el lado de lo literario muy lindo termina ahí sí me encantó espectacular a ver si sigue no está bien son los créditos preciosa obra preciosa en cuanto a lo estético la estética es una belleza de este videoclip me gustaría tener más contexto sí de hecho quiero que me recomienden más canciones de este disco porque son muchísimas pero quiero que me recomienden más canciones de este disco para analizar y que me den un poquito más de contexto así yo puedo conocerlo un poco mejor y de esa manera disfrutarlo también un poquito más espero que el video les haya gustado si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo por supuesto comentarios sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios tienen mis redes sociales en la descripción de este video pueden seguirme en cualquiera de ellas y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal botoncito para suscribirse campanita para no perderse ninguno de mis videos les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video adiós